¡Nadie me quiero matar! ¡Campo! ¡Campo! ¡Campo el antiguo! Estamos con Federico Lanzilota para Argentinos Pasión. Fede, en nuestra transmisión fuiste elegido como la figura del partido. ¿Vos crees que tuviste esa actuación hoy digna de un partido destacable? Bueno, muchas gracias por haberme elegido la figura. La verdad que tuve un poco de trabajo hoy, de más. Creo que es un partido parejo, en el cual, si bien siempre queremos ganar, hoy el empate creo que está bien, ¿no? Porque ellos también hicieron sus cosas. Así que nada, espero que este punto sirva para ir mejorando y en la semana corregir cosas y apuntar al partido que viene. La bronca, Fede, cuando hay una jugada que te enojas con la Molina, que te empujan a vos y no te cobran falta, que casi terminan gol. Y después ver el gol lícito que le sacan a Argentina o el penal que no le dan, ¿da bronca ese tipo de arbitrajes? Que en una área vale y en la otra no. Da bronca porque hace varios partidos que sentimos que están inclinando un poco la cancha. Se lo dije a Nico, la verdad que lo conozco hace muchos años, lo aprecio. Y se lo dije cuando terminó el partido. Que me sorprendió que él haya tenido esa actuación hoy. Pero bueno, hay que acostumbrarse, hay que ir contra Viento y María y seguir trabajando, no quedado. ¿Crees que tuvo algo que ver lo que dijo Milito en la semana, lo que dijo Malespina? No lo sé, no lo sé la verdad. Sería meterme en un lugar que no me corresponde. Pero sí te puedo decir que dentro de la cancha se siente que las dudosas no van ninguna para Argentinos Juniors. ¿Y en lo futbolístico cómo vieron el partido? Capaz dos tiempos totalmente diferentes. Esta vez les tocó tener el gol de entrada, después Huracán por ahí los metió un poco en el arco, se replegaron ustedes. Pero vieron bien a nivel defensivo, ¿cómo lo analizás? Creo que el gol tempranero nuestro inconscientemente nos hizo retroceder un poco en el campo, ¿no? Si bien la intención de jugar siempre estuvo, quizás esta vez el primer tiempo más que nada estuvimos un poco imprecisos. El segundo tiempo, después del gol de ellos, creo que fuimos superiores, que tuvimos una salida clara, fuimos más precisos. Y nada, tenemos que apuntar a eso, porque la verdad que se lo dije a los chicos, creo que si seguimos jugando de esa manera van a venir a salir. ¿La ausencia de Torren, crees que influye mucho en el último tiempo? Y Migue, Migue es el capitán nuestro, nuestro caudillo, es un gran jugador. Pero bueno, sabemos que el que le toca entrar está preparado, así que nada. Le decíamos a Migue que se recupere lo más pronto posible, pero el que lo está haciendo en su posición, en este caso de Minisales, lo está haciendo muy bien. Fede, de las varias que sacaste, ¿cuál fue la más difícil esta noche? Y la más difícil fue la doble pelota. La más linda fue la del primer tiempo, porque es la de la foto, la que a todo arquero le gusta, ¿viste? Esa, justo cuando hago así, estaba tapado y busco la pelota, encuentro justo cuando pega y me permite dar ese paso para el costado y llegar. Si no, yo creo que no llegaba. Y la segunda fue más difícil por la velocidad de la jugada, ¿no? Tapo la primera, chico hacia adelante y remata, me pasa por arriba de la frente y la llevo a sacar con la mano. Fede, recién hablaba de que ahora le toca jugar a Pablo. Algo que se destaca mucho, lo ve mucho el hinchas argentinos en el último tiempo, es que pese a los pocos partidos que tiene Minisales en primera, juega como un defensor de jerarquía. ¿Eso ustedes se lo hacen saber? ¿Lo dejan jugar y que después demuestre lo que demuestra? Ahora, a todos los chicos le damos esa confianza a nosotros. Le podés preguntar a cualquiera. Mismo, no sé, Florentín que ya tiene varios partidos en primera, le decimos, Gaby, si la tenés que perder, por encarar no pasa nada, nosotros vamos a correr por vos. Y Pablo, Pablo lo que tiene de bueno es esa inconsciencia que puede jugar en el Cefa un partido inferior y un partido en el Camp Nou y no lo va a notar. Entonces, eso yo creo que hace que el nivel de Pablo sea siempre tan regular, ¿no? Nancy, y pese a las derrotas consecutivas que venían atravesando, la eliminación entre semana con Boca, ¿crees que hoy el equipo dio una muestra de carácter? Totalmente, porque no es fácil después del golpe que tuvimos del partido por Copa con Boca, haber jugado como jugamos y contra un gran rival, porque Huracán también juega, eso no nos olvides, Huracán tiene un gran plantel, un gran equipo y juega bien. Así que nada, hay que seguir trabajando esto. Esto es el puntapié inicial para lograr el objetivo que queremos. Fede, para terminar, ¿te sentís cómodo en Argentino Junior? Sí, sí, la verdad que sí, siempre lo digo. Una frase que ya me habrán escuchado así bastante, que a pesar de no ser del semillero, me siento un hijo adoptivo, así que sí, estoy contento y feliz de volver a jugar después de tanto tiempo. Muchas gracias, Fred.